Daisy, portugués, tiene información en vivo a esta hora. Fernando, el día de ayer, este pequeño de tres años, Emir fue rescatado y se convirtió de una u otra manera en la imagen de la esperanza. Un año, diez meses, perdón. Un año, diez meses. Es un pequeñito, nada más. Daisy ha llegado hasta su casa y ella nos cuenta cómo se encuentra y cómo evoluciona el pequeño Emir. Daisy, buenos días. Mávila, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, directo en directo. Así es, nos encontramos en estos momentos en el asentamiento humano Las Flores de Jicamarca, donde vive justamente el pequeño Emir, quien ayer en horas de la tarde fue arrastrado por el huaico que cayó con fuerza por este sector y no solo arrastró al pequeño Emir, sino también a su padre. Un detalle que tal vez desconocíamos, pero estamos justamente con la señora Nathalie Loyola, quien es madrina del pequeño Emir, y nos va a contar cuál es su situación, porque todos hemos visto las imágenes conmovedoras en que un vecino rescata, saca de lodo al pequeño Emir y lo pone a buen recaudo. ¿Cuál es la situación del pequeño en estos momentos? Sabemos que se encuentra en el hospital de Cantó Grande, en San Juan de Lorigancho. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación? Primeramente, muy buenos días, ¿no? Con la señorita Dávila y el señor Manuel Fernández, muy buenos días. Sí, ahorita mi bebé, no, yo digo mi bebé porque es mi bebé, ahorita él está, gracias a él está bien, se está recuperando, está estable, porque, y el papá también y hasta anoche le iban a dar de alta al papá, no se pudo dar por el sangrado que tenía la nariz, porque ahorita tiene fracturas en la nariz y han vuelto adentro, ya no le pudieron dar de alta, le han tenido que retener de nuevo por lo que está pasando el papá. Así es compañeros, justamente lo que nos comenta la señora es que el padre también fue arrastrado por varios metros, más de 100 metros junto al pequeño tratando de rescatar a su hijo, sin embargo él también sufrió múltiples contusiones, tiene una fractura en la nariz, ahora la situación del pequeño, usted me comentaba que ya le han realizado exámenes, lavado gástrico, porque había también ingerido parte del lodo. Claro, al bebé como se lo habían arrastrado, el bebé ingirió el lodo del huayco, el barro, toda esa cosa, pero le han hecho un lavado gástrico y gracias a Dios todo está estable, sí, todo está estable porque le sacaron renazionanza inmanética de la cabecita, del tórax, gracias a Dios salió bien, salió bien, gracias a Dios salió bien. Presenta también múltiples golpes en la cabeza. Sí, el bebé ahorita está con unos moretones en su cuerpecito, tiene hinchazón a la cabecita, tiene rasguno en sus piecitos, o sea, el bebito está así, todo con golpes, ¿no? ¿Se siente al ver las imágenes de su pequeño sobrino siendo rescatado del lodo? Señorita, para mí ha sido una emoción bien grande porque yo he pasado acá por querer rescatarlo por el medio, por el huayco, por querer apoyarlo, por querer ayudar con mi hijita, los dos no podíamos salvarlo. ¿Por qué? Porque el huayco nos arrastraba también a nosotros, ya no podíamos ayudarlas, pero vi las imágenes que le habían rescatado al bebé, pero esas personas sí, verdad, son unos ángeles, de haber rescatado al bebé, gracias a Dios que el bebé está bien. Sí, eso me hizo calmar porque, imagínate, otras cosas peores hubieran pasado, ¿no? Así es, compañeros. Y no solamente ha ocurrido esta situación, ¿no?, con el pequeño Emir y su padre, sino que también como ustedes están viendo en las imágenes, el panorama es bastante desolador porque ha afectado a varias viviendas, hay varias casitas que han sido completamente destruidas. Por ejemplo, aquí la casa de la propia señora de la madrina, la señora Natalie, que vive aquí, podemos ver que está completamente enlodado, ¿no? Tiene un vehículo acá, señora, que usted nos comentaba que es su herramienta de trabajo y ha sido completamente cubierto por el lodo. Coméntenos, por favor, señora. Claro, mi carrito es una herramienta de trabajo donde mi esposo maneja, ¿no?, se gana para el diario de la casa y mi hijo, que tiene 18 años, él se quedó anoche por querer sacar el lodo porque estaba hasta las llantas de arriba, ¿no? Sí, y aparte atrás de entraron las casitas también que han sido afectadas. Tus animalitos también me comentaban. Sí, tengo mis animales también que han sido arrastrados, mis pollos también están acá, gracias a Dios, pero mi gata no la encuentro, mi perrito está abajo con mi otra hijita y... La casita donde vive el pequeño Emir, porque él vive aparte, nos comenta que también ha sido afectado. Ay, la casa de mi hija también está totalmente, ¿no?, repleto de lodo adentro de su casa, todas sus cosas están, está que se mueve por el lodo, y también se perdió animales que tenía, todo se perdió. ¿Ha llegado las autoridades a espadronarlos, a brindarle la ayuda correspondiente, o qué es lo que le pediría en todo caso? No, no nos han ayudado, que yo no han venido de la municipalidad a apoyarnos, lo que verdad necesitamos es el apoyo, ¿no?, de techo, de la cabina, porque gotean, cuando llueve pasa en nuestras casas, pasa en el cuarto, pasa por todo lado, y la verdad no nos han empadronado como debería de ser, no ha venido, pero hay otras, este, como las instituciones que nos están viniendo a apoyar con lo que es el desayuno y la cena, que nos están apoyando en la noche, ¿no?, y los agradece bastante por el apoyo que nos hace, ¿no?, por los damnificados que somos todos, no solamente mi persona, somos todos los vecinos que han entrado en sus casas, ¿no?, y verdad, necesitamos bastante apoyo, ¿no?, aparte de ustedes, de parte del gobierno, del estado, que nos apoye, en qué situación, a veces dirán que nosotros vivimos, ¿no?, mejor, pero no, acá como usted ve, señor, no tenemos agua y desagüe. Así es, justamente, una precisión, porque vemos que todas las, casi todas las viviendas tienen tanques de agua en la parte de afuera de sus viviendas, y son precisamente esos tanques los que han sido arrastrados por la fuerza del huaico, con la que ha llegado ayer en horas de la tarde, y estamos viendo que todas las calles han quedado prácticamente enlodadas, de difícil acceso, los vehículos no pueden transitar con normalidad. En la parte de al frente, por ejemplo, quiero mostrarles, compañeros, hay un vehículo que ha sido completamente afectado, porque también nos comenta el vecino que tiene aquí su taller, pues ha dañado, el lobo prácticamente ha dañado su vehículo, vamos a conversar con él para que nos señale cómo es que se ha visto perjudicado por este huaico, señor, bienvenido a RPP, por favor, ese es su carrito. Sí, ese es mi taller, es un taller de carpintería, y como lo ven, está todo, el lodo entró, el agua inundó, todo, así como lo ven, está todo. Ha afectado todo su negocio prácticamente aquí con el lodo, a ver, estamos viendo, compañeros, justamente que la llanta delantera está prácticamente todo cubierta casi. Así es, las máquinas, todo mi material de trabajo se malogró, porque yo vivía todos los días de mi trabajo, y ahora estoy en nada prácticamente, porque los motores de la máquina también se enondó también, y supuestamente ya están malogrados todas las... ¿Cuántos están valorizados, estas maquinarias? Esas máquinas con todo el material tendrán una valorización de 30, 35 mil. Pero su herramienta de trabajo, ¿cómo va a ser ahora, caballero? No, que me queda otro, este, limpiarlo, y si hay algún apoyo, sea bienvenido. ¿Qué es lo que le pediría a las autoridades? Que nos apoyen a limpiar, porque necesito prácticamente mis máquinas, están perdidas, sí, totalmente. Y el material también que tengo, hay material para, unos trabajos para entregar, también se han malogrado todo. Todas las maderas, compañeros, estamos viendo que están totalmente humedecidas, y todo ha sido afectado, esas maderas eran para sus trabajos, ¿qué hacían? Sí, mis materiales de trabajo son, y más atrás también hay otros materiales que se han botado para que pase el agua por acá, y todo se me logró, todo, todo. ¿Su nombre, caballero? René Arteaga Márquez. Muchísimas gracias, compañeros. Así como el señor René, son muchos damnificados aquí en el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí. Ayer conversábamos con el alcalde de este distrito, y nos comenta que ellos calculan que serían aproximadamente 800 damnificados. Aún no se han realizado los trabajos de empadronamiento, y posterior a ello se estima que podría superar los 2.000 damnificados, solo en ese distrito, San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí. Directo, en directo, RPP Noticias. Es impresionante, la verdad, sí. Muchas gracias, señor Bené, el niño Emir, rescatado por lo que la mamá dijo que eran ángeles, y de solo pensar en estos compatriotas, ángeles, según ella, se puso a llorar. No hay que olvidar, sin embargo, que en San Antonio de Jicamarca ha fallecido ayer una señora de 63 años arrastrada por un huaico. Hay un video que ha circulado sobre esos hechos, que es doloroso, una persona que no pudo retirarse a tiempo de una zona de peligro, y el huaico se la llevó. No sabemos si ha sido hallado su cuerpo, pero ya se ha registrado un muerto en esta localidad de Huarochirí, pero muy cerca de la frontera con la provincia de Lima, puesto que esto está ubicado en las alturas de San Juan de Lurigancho. El pequeño Emir ha tenido suerte, está con su padre recuperándose. Ambos, sin duda, van a tener que pasar por un periodo de recuperación. Ha sido una experiencia sumamente traumática para él, y como hemos visto, muchos compatriotas nos necesitan. Han perdido todas sus herramientas de trabajo. Ese taller de carpintería ha quedado completamente inundado. La madera ya no sirve para este señor y los vehículos con los que trabajaban tampoco. Así que atención, no solo a las autoridades, sino a todo aquel que pueda hacer algo por los vecinos de Jicamarca. Hacemos una pausa, Fernando, y regresamos con más información. 8.37. Muy bien. ¡Gracias. Gracias por ver el video.